¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Calma, calma, calma! ¡Vamos a doblar bien! Se conduce ¡Eso es! ¡Vlevel! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Cambio jogo ya! ¡Aaah! ¡Da d'mon! ¡Da d'mon девá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ohhh! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Toma, toma! ¡Uno! ¡Perfecto! ¡Calma! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Joder, Borba, está sacándolo absolutamente todo. Yo no la meto ni en diálogo. No, no, a usted seguro que la meto. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey!